Hola, en este video les voy a mostrar como hacemos una cuentecita de papel diferente. Voy a usar una tira que tiene 38 pulgadas y media de largo y una pulgada de ancho. Este papel se va por todos lados, entonces no les voy a mostrar como es que corto el papel, solamente les voy a mostrar como es que hago la cuentecita. Esta bolsa de papel la he agarrado de la tienda. Cuando vas a comprar tu mandado, ahí te ponen la comida o lo que compres. Bueno, cuando vas a la marqueta te dan una bolsa de papel, así como esta. Entonces ahí ya, yo he marcado mi papel. Esta de aquí tiene una pulgada, esta tira, esta de acá, como pueden ver aquí he cambiado de opinión y voy a hacer una cuentecita con dos pulgadas y una con una pulgada. Esta tiene dos pulgadas, esta tira y esta va a tener solamente, esta de aquí va a tener solamente una. Estas son dos pulgadas y esta es una pulgada. Voy a cortar otra vez. Voy a cortar otra vez. como pueden ver aquí no he marcado tan como digamos perfectamente ahí solamente al tanteo a ver si agarro exactamente la pulgada esta de aquí más o menos es una pulgada y aquí supuestamente son dos pulgadas entonces ahí vamos a hacer otro corte aquí nos van a salir dos tiras de a dos pulgadas como pueden ver esta es una tira larguísima entonces por eso no tengo espacio aquí para mostrarles como es que la voy cortando entonces perdón por eso ya tienen dos pulgadas de ancho esta de acá también tiene dos pulgadas de ancho entonces ahora primero voy a mostrarles como es que vamos a hacer la que tiene una pulgada entonces mojamos y aquí ya enrollamos así vamos a ver como es que nos va a salir ya que esta es la primera vez que hago una cuenta así de larguísima más bien dicho es la primera vez que uso una tira así de larga entonces vamos a ver como es que nos va a salir ojalá que bien bonita vamos a ver Como pueden ver, ahí he marcado el papel con un lapicero verde, entonces ahí ya se va anotando aquí en las orillas el color, si cortas tu tira hacia afuera un poquito, ahí vas a ir viendo, el color que pones ahí en la marca te va a salir ahí a la orilla si cortas un poquito hacia adentro, entonces enrolla tu cuentecita ahí en mero en medio, con lo más en medio que puedas, así, como les digo, si a un tiempo que ustedes vean que ya la cuentecita les gusta, que no les guste tan grande o vaya a ser muy desfigurada o como sea, esta no creo que esté desfigurada, miren, se ve bien que no, entonces ahí ya vamos a poner el resistol así, cierra a la primera vuelta porque como es papel áspero, no es papel encerado, entonces sella luego luego, miren, nos ha quedado una cuentecita ahí con las rayitas, las orillas de aquí, las rayitas de color verde, como les digo, si cortan su tira un poquitico más afuera de donde está la marca, ahí van a poder ver el color que usan al cortar su tira, pero si cortan hacia adentro, solamente van a ver el color café o el color que usen ustedes, si tienen una bolsa como esa de 38 pulgadas y media, corten una tira de una pulgada de ancho y ahí les va a quedar una cuentecita así, bien bonita, que no, vamos a sacarla, nos fijamos, quede en medio, así, entonces ahora ahí ya, les voy a mostrar esta otra que hice, cuando cortas tu papel, la primer tira que cortas, te sale un poquito, vamos a decir que desfigurada, entonces esto fue lo que me pasó con esta cuenta, me salió un poquito desfigurada, no me salió tan perfecta como esta, entonces lo que hice, la recorrí de aquí hacia acá, entonces ahí ya me quedó el hoyito, como les había dicho, que pueden hacer ustedes su cuentecita si quieren, ponen, vamos a decir, que el lapicero, en este caso, el tubito que yo uso, la parte de atrás es como un lapicero, entonces lo meten ahí así, lo meten así, y lo apachurran hacia allá, y ahí ya les queda su cuentecita así, entonces si está un poquito desfigurada como esta, solamente hagan esto, y ahí ya, queda lo más parejita posible, miren que bonita, esta cuentecita fue hecha también, con una tira de una pulgada de ancho, y 38 pulgadas y media de largo, bueno, entonces aquí ya, vamos a poner nuestra cuentecita, en un palillo de dientes, y vamos a hacer esto, acuérdense que si sellan su cuentecita, como la hagan, ahí así se les va a quedar, no se les va a desfigurar, pero si no le ponen el resistol así, para que esté bien protegida, se les va a mover, y se les va a desfigurar, esa es la razón por la cual, yo le pongo resistol así encima, a cada una de mis cuentecitas, bueno, muchas gracias por ver mis videos, y yo les agradezco todas las estrellitas, que me puedan dejar, y no se les olvide pasar a mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse, yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.